Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y en este vídeo de hoy os traigo a Tracon de skins que se vienen en esta nueva temporada, Collision Point Que para la gente que no lo sepa todavía, el día 3 de diciembre será su lanzamiento oficial para todas las plataformas Os recuerdo que habrá crossplay, así que, pues bueno, los jugadores de consola por primera vez vais a poder jugar, si vosotros queréis, con los jugadores de PC Así que el día 3 de diciembre estaremos ahí jugando la nueva temporada Como he dicho, a Tracon de skins que vienen, en este caso, a esta nueva y última temporada de este año 9 Son skins que estarán o en Battle Pass o que vendrán en bundles aleatorios, etcétera, etcétera, ¿vale? De momento no se sabe nada, no se sabe nada del nuevo Battle Pass, como digo, no se sabe absolutamente nada Solo se sabe, pues lo que estáis viendo en pantalla, un montón de skins que vamos a ver de este vídeo Que vendrán sí o sí en esta próxima temporada, así que todo el mundo dejar un fuerte me gusta Una buena suscripción para tener más vídeos como este Y nada, vamos a darle caña Empezamos para el arma de, en este caso, era Finca, ¿no? Y también para Thunderbird Aquí la tenemos, tío, está chula esta skin, la verdad, mola bastante Fíjate, skin para los drones también Hay muchas skins para los drones, cuida con esto, están muy chulas Tenemos también skins de amuletos para creadores de contenido Por cierto, he visto comentarios Pablo, ¿para cuándo tu amuleto? A ver, la verdad, nunca me lo he imaginado Nunca me lo he imaginado No es que no lo quiera, sino que nunca lo he pedido No sé cómo se pide, no sé si... Nunca me lo he imaginado, así que pues tampoco es algo que tenga en mente todavía Seguimos, en este caso, más skins para drones, amigos Skins, recordad, universales Todas las skins para drones son universales, ¿vale? Que podéis utilizar en cualquier agente, obviamente, ¿vale? Esta está muy chula, la verdad, me recuerda ahí un poquito al hielo negro y todo esto Está bastante guay Seguimos, más skins para drones Esta supongo que será de Battle Pass porque he visto varias skins como esta, ¿no? Más skins para drones, perfecto, aquí lo tenemos Y amuletos, ¿vale? Muy bien, seguimos Skins animadas Hay muchas skins animadas en esta nueva próxima temporada No sé, como digo, si serán de Battle Pass No sé si serán de bundles y tendremos que comprarlas con dinero No lo sabemos Pero lo que sí os digo es que hay muchas skins 3D Y ojo, porque están muy guapas Aquí tenemos la primera, en este caso, para la MP5 Está guapa, me gusta, tío Sí que es cierto que la animación es muy poquita La animación que tiene, de hecho, no sé En rondas se tiene que ver bastante, bastante poco Porque justo es en la parte de atrás Es que váyatela, tío Pero lo que es la skin, tío Si la animación fuese para toda el arma estaría muy chula Y aquí tenemos esta también para Thermite Que está guapa, tío Mola, o sea Molan este tipo de skins Y que, bueno, veamos que poco a poco se lo vayan currando un poquito más Con el tema de las skins 3D en R6 Que en un futuro, ya os digo, pienso Que van a estar muy, pero que muy guapas De momento vemos que van poco a poco De momento van poco a poco Les va costando, pero vemos skins que van mejorando Aquí tenemos más bundles para Dokkaevi Para su arma principal, para el MK También más bundles En este caso, para Ram Muy guapa, la verdad Aquí para la skin de su R4C Me gusta, seguimos En este caso, para la LMG También, estos son bundles Como digo, no sé si se llaman del Battle Pass Supongo que sí Pero no, de momento, no lo sabemos Aquí lo tenéis La MP5 que hemos visto antes Para Wamain También para Shuaug Etcétera, etcétera No, están chulas, la verdad Molan, molan bastante Más skins En este caso de Battle Pass Para Sledge Aquí lo vemos Oye, pues está guapa, eh Me gusta, la verdad Tenemos aquí bastantes skins Que esta sí que dice Que son para Battle Pass ¿Vale? Ojo con esta skin También que la vemos Que es animada Para la L8 Y está bastante guay Habrá que verlas dentro del juego Cuando salgan Haré un vídeo De las skins 3D Que hayan salido Solo para esta temporada Y las veremos Cada una En partida personalizada Para que veáis Como se ve Realmente La skin animada Dentro del juego Más para la escopeta Aquí lo podemos ver De los Shash Para la pistola Todo esto son bundles De Battle Pass Cuidado con esto Ojo porque este uniforme Está bastante, bastante guay Me gusta, la verdad La skin para la comando Está guapa Sí que es cierto Que aquí en fotos Mira, aquí La verdad se veía mejor Aquí se ve peor Pero bueno La veremos dentro del juego Más para Ivana Ojo, este uniforme También me gusta Skin bastante sencillita Para el arma principal De Ivana Para RAM Uniforme Ahí lo podéis ver Skin bastante guapa Para la VR4C Sencilla También os digo Para Frost Bundle para Frost Skin para Frost Este skin me había parecido Ya verdad No sé por qué Ni dónde Pero bueno Aquí otro uniforme Para RAM Aquí lo podéis ver Para el arma de Capitao Skin También Perfecto Para la En este caso Para la semiautomática De Mabric O de Buck No lo sé Realmente Para Smoke Ojo Un bundle para Smoke Que está bastante guapo Me gusta este bundle La verdad Otro para Kazkan Cuidado con este Flow discoteca total La verdad No me gusta nada Tío Para Thermite Muy sencillo Relleno total Esto se nota Que es de Battle Pass Bastante Las cosas como son Ojo Este para Kassel Ojo Este para Kassel Mola mucho La cabeza La verdad O sea Está muy guapa La cabeza y el uniforme O sea Está muy guapo Espero que esto sea skin De Battle Pass Porque mola mucho Este uniforme Y la skin para la VMP También está muy guapa Para Bandit Bueno Este flojito Y para Blackbird Bueno Skin completamente Completamente de relleno Ojo La MP5 Esta está guapa Pero el uniforme De Mute Bastante relleno También Bueno Estos son skins universales Que no sé cuándo saldrán En este caso Para el arma de finca Y demás Ojo Esta para la escopeta de Ela Que está muy guapa Esta skin Mola mucho Cuidado con esta skin Quiero comprármela ya O sea Mola mucho Otra para el arma de finca Increíble Para la Spear Creo que se llama Y otra para la escopeta de Ela Ojo con esta Ah Me pensé que era animada Tío Para la UG No para la Spear Perdón No no es animada Más bundles Aquí tenemos Para Sledge Mola mucho Este bundle Este bundle Mola mucho Me gusta De hecho Hay una skin Que en este caso La han replicado Completamente Pero hay una skin Muy antigua De Rainbow Six Que es exactamente Igual que esta Pero ya os digo Muy antigua Que no sé si la tengo Yo incluso En mi cuenta principal Sé que en mi cuenta secundaria La tengo seguro Porque es más vieja Pero en mi cuenta principal No sé si la tengo Que es así como lava También Y mola mucho Y con este bundle Pegaría muy bien La verdad Aunque ya te digo Han sacado una skin Para ir a conjunto También Su respectivo amuleto Ojo con este bundle Para Smoke Que sí que es cierto Que me vas a llamar la atención Pero mola mucho Me gusta mucho Este bundle para Smoke Cuidado Estas skins Me gusta El nivel de skins Que estamos teniendo La escopeta también está guapa Me gusta Seguimos Ojo Amuleto para Smoke Ahí lo tenemos Más En este caso Para Thor Bueno Un uniforme Completamente de relleno Esa cabeza Se tiene que ver bastante Por cierto Parece Yo que sé El Joker La verdad Increíble La skin De arma Bueno Está bien Me gusta Un amuletillo por ahí Otro uniforme Para Zermet Que se tiene que ver A kilómetros También Increíble Uh Cuidado Con la skin de arma Está bastante guapa Y aquí tenemos Pues bueno Un amuleto nuevo Y más amuletos Que supongo que vendrán también Con la nueva temporada Seguimos Más skins animadas Cuidado con esto En este caso Para la RX Para Nomad Muy guapa Me gusta Sé que es cierto Que la animación No sé por qué Las skins que hacen animadas La animación que le ponen Es tan minúscula O sea Con lo guapa Que podría ser Animada Tío La animación que le ponen Es muy pequeña Es muy minúscula ¿No? Pero bueno No sé La verdad Oye Me gusta mucho Esta skin Pero ya os digo La animación Podría ser más exagerada Y quedaría más chula La verdad Pienso yo No lo sé Luego tenemos otra skin más En este caso Animada Para la RX Muy guapa La verdad Ya os digo La animación Podría ser más exagerada Tío Y serían muchísimo mejores Pero de momento Son muy sutiles Parece que no quieren darle Pues no sé No quieren exagerar En este caso Esta animación Del arma Pero no sé Yo creo que El RX En las skins Animadas Va a ir a Modo No sé Modo valorante Es muy exagerado Pero sé que es cierto Que las animaciones Van a estar mucho mejor Trabajadas Y van a ser mucho más Exageradas De lo que son A día de hoy Porque es que Llama mucho más La atención Y con el tema este De inspeccionar el asma O el tema De enseñar el arma Que vimos anteriormente En el canal Pues creo que Las skins Van a ir a mejorar Muchísimo Porque es que Ya os digo Lo tienen en bandeja O sea Con lo de enseñar el arma Con las animaciones Que van a meter Para enseñar el arma Todas las skins animadas Se van a ver mucho mejor Y si las trabajasen Un poco más Estarían mucho mejor Vistas La verdad Luego tenemos por aquí Más bundles Vale En este caso Tenemos uno para No me acuerdo De este personaje Increíble Para Fenrir Puede ser No me acuerdo No Fenrir No es Otra skin aquí Del bundle Para la comando Está guapa Me gusta Para Zorm Ojo el uniforme Es de Zorm Está bastante guapo La skin para Zorm Si es cierto Que literalmente Han hecho una copiada De una skin Que ella de Zorm Con esta animación De aquí Literalmente La han copiado Y le han puesto aquí Un león Como el hielo negro Está muy chulo Esta skin Pero esto Ha sido una copiada De una skin Que ya hay dentro Del juego Para ese arma de Zorm Ojo con este bundle De Bill Que mola bastante La verdad Los cuernos Estos se los quitaba Sinceramente Pero bueno La skin para el arma Increíble Las cosas como son La skin para el arma Está muy guapa Yo creo que estas Van a ser skins Que van a venir Con el evento de navidad Así que todo el mundo Atento Todo el mundo atento Otra skin para As Cuidado porque vemos ahí También una Air 4C Bastante interesante Aquí la tenéis Muy guapa Las cosas como son Ojo con la Con el bundle este Ojo con Bueno con la colección En general Que viene en navidad Porque yo creo Que va a ser todo esto Y está muy chula Está muy Muy pero que muy chula Otro parado Aquí vemos a Frost Muy guapa Muy guapa en general Todas las skins Mola mucho Si es cierto que han Copiado un poco Y pegado lo que es La skin hielo negro Como tal Pero está chula Me gusta la verdad Y aquí tenemos El último bundle De Proliga Que van a venir Con esta nueva temporada En este caso De Jing Ya parece que van Repitiendo O sea De Jing Han sacado ya Un montón de sets De Proliga Yo tengo alguno Y ya van Pues eso Repitiendo personajes No entiendo por qué Porque hay tantos personajes Que yo creo que Podrían estar un tiempo Sin repetirte nada Pero bueno Ahí lo tenemos Bueno tenemos Tanto para Jing Para Para cero Aquí lo podéis ver Bueno Set de Proliga Que como digo Cuestan Lo suyo No sé cuánto cuesta Cada bundle Pero bueno Esto va independiente Al battle pass Esto va independiente De absolutamente todo Que si quieres tener Pues tendrás que pagar Con créditos R6 Así que Nada Esta última Yana Pulse Aquí los podéis ver Gente Estas son Todas las skins Que se han filtrado Para esta nueva Próxima temporada Collision Point Que como digo Sale el día 3 de diciembre Todo el mundo atento Si tenéis más skins Si queréis que veamos Más cosas Dejármelas aquí Abajo en los comentarios O escribirme por Instagram Sobre todo Que es donde más lo veo Para pues bueno Darme cuenta Y traeros Lo último En información Que haya salido De Rainbow Six Espero que os haya gustado El vídeo Un like Una suscripción Se agradece Y nos vemos La próxima Chao